Soy miembro de la CMCO, que es Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, un espacio que está integrado por distintos países de Latinoamérica, de Norteamérica y Europa. Y justamente ingreso a este espacio, que fue una tarea ardua, por la invitación de una colega, que es Claudia Storman, de Bolivia. Nosotros nos conocemos desde la OMP y en el último congreso mundial que se realizó en Tucumán, en la provincia de Tucumán, me invita y me dice, ¿querés ser parte? Yo dije, bueno, pero después viene una seguidilla de entrevistas, de exámenes, no solamente académicos, sino psicológicos. Y como punto final, ya tenía una admisión, pero el punto final fue enviar un material, en el cual tuve la posibilidad de tu acompañamiento. Y ese material fue lo que cerró, ¿sí? Fuimos muchos postulantes, me animaría a decir alrededor de 100. Y finalmente yo quedo, como representante de la Argentina, porque había distintos países. En ese entonces, cuando yo... ¿Y de Argentina había de varias provincias? En la Argentina, en ese momento me citan a mí, y en la entrevista casi preliminar, recuerdo que estaba el jurado y había un colega de Florida, Estados Unidos, y Bolivia, y yo. Bueno, este domingo me invitan a la reunión mensual que tienen. Virtual. Virtual, y ahí oficializan, más allá de todos los trámites y los temas, mi ingreso. Entonces, hoy soy miembro de esta Cámara Mundial de Conferencistas, y con la categoría Oro Master. ¿Qué significa eso? Es la primer categoría para estar dentro de esta Cámara Mundial, y la función, la misión que tiene este espacio, es brindar conferencias en distintas partes del mundo, con una mirada solidaria. ¿Virtual y presencial o...? De ambos, sí. ¿Dual? Claro, híbrida incluso, virtual, conjugada con lo presencial. Colegas de distintas disciplinas, no solamente mi área, y tiene una mirada inclusiva. Entonces, esto hace a que yo siga involucrándome en el protocolo inclusivo, que ese fue el tema con el cual yo termino de ser miembro de esta Cámara. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? ¿Vos ya tenés una primera fecha, ellos te designan el lugar de presentación, algún evento? Bueno, por ejemplo, dentro de los países hay comisiones, ¿no? O hay comisiones integradas por distintos colegas de distintos países. Por ejemplo, en la reunión, ahí descubro, comienzo a meterme en el tema con ellos, un grupo representado por un colega chileno que maneja las redes sociales de la Cámara. Entonces, todo nuestro material va a ese espacio y ellos son los que administran en distintas redes sociales nuestro material, nuestras ponencias. Hay un equipo que está integrado por distintos colegas de otros países también, incluida una argentina, que son los que organizan los eventos. Ellos planifican, organizan y te promueven y te dicen, bueno, mira, para tal fecha deberíamos dar o podríamos dar una conferencia. Bueno, convocan dependiendo del tema. Entonces, es una manera de un servicio y a la vez un crecimiento en lo personal y profesional. ¿En Argentina está esa comisión? Bueno, Argentina, me comentaba el presidente de la CMCO, que es Paul Cornejo, que hay tres miembros argentinos, en mi caso soy el cuarto que integra, y por ahí, bueno, obviamente está esa posibilidad de armar una comisión en algún aspecto, ¿no? Para ver en qué nos vamos a manejar, porque cada comisión termina siendo parte de la presidencia, que son los que manejan en sí todo. Quiero recalcar que no es fácil ingresar a este espacio porque ha sido riguroso para mí, sinceramente, y no son muchos miembros. Y eso, bueno, me satisface porque es una manera de... Te honra. Me honra, justamente, porque es una manera de saber que uno va trabajando en ese aspecto. Bien, la OMP es por otro lado, porque también te conocemos que sos parte de ese organismo. Sí, sí, la OMP es otro espacio que le... La Organización Mundial de Protocolo. De Protocolo, claro. Este es un espacio que está encabezado por el doctor Francisco Caligiuri y otro grupo de directivos que lo acompañan. Sí, sí, es otro espacio. Es como que por ahí integrar distintos grupos, distintos espacios, nos da uno la posibilidad, no el solo hecho de decir pertenezco y es como mi banderita, ¿no? Mi bandera. Lo haré USB. Claro, mi currículum. Si no, que es una manera de brindarle al otro lo que antes tal vez a mí me costaba llegar, que me llegara información. Bien. Bueno, la CMCO, ¿cómo es? CMCO, Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. Bien. En esta Cámara Mundial seguramente todos los meses hay novedades. Todos los meses hay reunión de miembros. Bien. Y bueno, y ahí obviamente yo en esta reunión participé como oyente porque, bueno, ahí dieron oficialmente mi admisión. Pero sí pude, a lo largo de esta hora y minutos que duró la reunión, de ver cómo se manejan, cómo se desenvuelven. Había gente de Estados Unidos, de Chile, de Bolivia, en fin, distintos países que son miembros y que trabajan para esta Cámara. No sabes entonces tu primera conferencia bajo esta entidad. No lo sabes todavía. No, porque justamente, por ejemplo, hay proyectos como ya han lanzado un libro, hay proyectos para formar parte de un segundo libro con ciertos temas. Es muy amplio. Lo cual sigo insistiendo que me satisface muchísimo saber que puedo desarrollarme profesionalmente dentro de ella y encontrar una familia realmente, compuesta por personas de otros países, pero con una mirada en común, que eso es lo importante. Bien. Y cuando digan, Gustavo Caballero, ¿de dónde es? De General de Esa, Córdoba, Argentina. Por supuesto, esta es mi Patria Chica. General de Esa es mi lugar en el mundo. El libro lleva el título Reivindicando a la Patria Chica también, ¿no? Tu primer libro. Exactamente. Así que eso lo lleva siempre a todos lados. ¿De dónde sos? De Argentina, no. Primero, General de Esa, Córdoba. General de Esa, Córdoba, República Argentina. Eso, creo que tenemos que trabajar por eso y para eso. Porque si no, nos quedamos en la mirada muy personalizada y nos olvidamos del entorno. Porque no olvidemos que uno es hoy, con la humildad lo digo, quien es, en cierta forma, gracias al entorno. Y ese entorno está aquí en De Esa. Bien. Bueno, ¿algo más para decir entonces? Agradecerte, porque al igual que vos y distintos colegas, medios, siempre me están acompañando. Y para mí es muy importante porque... ¿Soy el único de Córdoba o hay otro más en Córdoba? No, no, soy el único en Córdoba. Los cuatro que tiene Argentina, los cuatro miembros. Los otros son provincias. Que las desconozco, porque todavía no es... Es muy reciente esto. Esto fue el domingo. Hoy es martes. Hace dos días de esto. Yo ya venía con este procedimiento y este proceso de rendir. Pero me llevó un tiempo largo. Fui entrevistado por psicólogos, en este caso Liliana, una psicóloga mexicana. O sea, fue una ardua tarea que en el proceso sentí y dije, bueno, esto es bueno, ¿no? Esto es serio. Y aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias.